Video de refuerzo. Recuerda que en las siguientes clases debe tener ya abierto su presentación en el drive, ¿de acuerdo? Bueno, primero debe verificar en esta partecita que tengo de color morado con la letra E donde estoy moviendo el mouse, ¿sí? Aplasten ese puntito y verificar que este es su nombre y su apellido y que sea su cuenta institucional, ¿de acuerdo? Su cuenta institucional, ¿de acuerdo? Listo. Y vamos a aplastar, después de verificar que estamos trabajando en nuestra cuenta institucional, vamos a aplastar en los 9 puntitos que tenemos aquí y encontramos diferentes aplicaciones en nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Diferentes aplicaciones y la que vamos a elegir es el drive, ¿sí? Es el drive, la que tengo aquí. Le doy clic en el drive y me aparece otra ventanita donde me lleva directo el drive. Y adentro del drive, si usted no tiene ningún archivo, le va a aparecer de esta manera. Ya le indico, por favor, mire, de esta manera le va a aparecer, ¿de acuerdo? Y si usted tiene ya archivos, entonces aquí le va a aparecer algunos archivos que ya lo han cargado, ya sea desde la otra aplicación que está vinculada al drive, ¿ya? De esto no nos preocupamos. Lo que sí vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a dar clic aquí en el botoncito nuevo, mire, damos clic y vamos a elegir la opción presentaciones de Google. Repito nuevamente, aplasto en este botoncito que dice nuevo, clic y voy a buscar la opción que dice presentaciones de Google. Mire dónde estoy señalando, presentaciones de Google, ¿sí? Damos clic en la pestañita que está al frente de presentaciones de Google y damos clic en la primera opción, presentación en blanco, clic, ¿ya? Y automáticamente me aparece otra ventanita con la diapositiva, ¿sí? Mire, le aparece de esa manera, ¿ya? Voy a dejar que se cargue para cambiar el nombre de este archivo. Voy a dejar que se cargue, ¿de acuerdo? Y ya cuando se cargue, si le aparece este mensaje que dice cambió el comportamiento de la papelera de drive y todo esto, nos vamos hasta el final, hasta el final. Mire dónde estoy moviendo el mouse, si le aparece esto, simplemente va hasta el final y da clic en cerrar, ¿de acuerdo? Cerrar o descartar, ¿ya? Muy bien. Voy a cerrar esta ventanita de temas, de la herramienta temas. Cierro aquí en la pestañita. Mire dónde estoy moviendo el mouse, cierro. Y ahora sí me voy a dirigir a la partecita de acá arriba, donde dice presentación sin título, ¿sí? Acá arriba mire dónde estoy moviendo el mouse. Doy clic y voy a digitar proyecto, proyecto 2. Y aplasto la tecla Enter, la tecla gordita, la tecla Enter, para que se quede con ese nombre. Si le aparece este mensaje, le da clic en entendido, ¿sí? Listo. ¿Qué más debo saber? Vamos a aumentar diapositivas. Esto se parece a PowerPoint, pero las herramientas no la encontramos, donde encontramos en PowerPoint, ¿sí? Por eso vamos a ver dónde debemos aplastar. Tenemos que leer, ¿sí? Voy a elegir, por ejemplo, acá. Mira esta opción que dice, ¿sí? ¿Qué dice en esta opción? Diapositiva, ¿sí? Aplasto en diapositiva. Y voy a aumentar con esta opción que dice nueva diapositiva, voy a aumentar más diapositivas. Y en la parte izquierda me aparece diapositiva 1, ya tengo diapositiva 2. Voy a aumentar más. Clic en diapositiva. Una diapositiva más. Y ya tengo diapositiva 3. Me aparecen numeradas en una esquinita. 1, 2, 3. Si quiero, si por error aumenté una diapositiva más, puedo darle clic derecho en esa diapositiva que quiero eliminar. Mire, mire dónde estoy moviendo el mouse. Clic derecho y elegir la opción omitir diapositiva o la opción borrar. Vamos a borrar la diapositiva, ¿sí? Clic derecho, borrar, ¿sí? Ya voy a eliminar la diapositiva. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dirigirme a la partecita, mire, la partecita de la primera diapositiva, ¿sí? Me voy a dirigir acá abajo, ya no acá arriba donde están las opciones, ahí donde están las palabritas, son las opciones. Voy a dirigirme acá abajo, ¿sí? Acá dice, vamos a buscar una que dice temas. Mire, temas. Elijo tema y voy a elegir, mire, me aparece en la parte derecha algunos herramientas temas que son como fondos, ¿sí? Tengo algunas. Usted va a elegir cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero esta de acá. Aplasto ahí y dejo que se cargue, ¿ya? Sí, mire. Si en la segunda también quiero añadir, añade otra en la segunda. Pero veamos qué pasa. Mire, mire qué pasó. Esto significa que si usted elige un tema, se añade en todas. Miren la primera cómo me salió y en la siguiente. Miren, ahora voy a darle click en la tercera diapositiva. Voy a elegir otro tema. A ver, veamos esta rosada. Y se cambia en todas. Mire, ¿sí? La primera se cambió y la segunda, dependiendo el tema que hayamos elegido, se nos queda con color o se nos queda en blanco. ¿De acuerdo? Voy a elegir esta otra. Y me aparece de esta manera, ¿sí? Usted va a elegir el tema que usted desee, ¿de acuerdo? Usted elige el tema que usted desee, ¿ya? Y para la siguiente clase, bueno, yo le voy a decir, por favor, ingrese a su presentación del proyecto 2. ¿Sí? ¿Usted qué tiene que hacer? Al momento que usted ya ingrese, voy a digitar aquí. ¿Sí? Recuerde que esta partecita de acá arriba es la barra de dirección, ¿sí? Acuérdese, por favor, que la partecita de acá arriba donde estoy señalando, miren, donde estoy señalando, es la barra de dirección, ¿sí? Y para la siguiente clase, usted ya debe tener abierto su presentación en el drive, pero siempre fijándose que en esta partecita de aquí, en el puntito que le aparece ahí, aplastamos y se tiene que fijar que está utilizando su cuenta institucional, ¿sí? Recuerde que después de la arroba debe decir estudiante. espelmanfemenino.edu.es. Sí, debe fijarse que sea su cuenta institucional, por favor, ¿de acuerdo? Y después aplastamos los 9 puntitos. Después de verificar que sí estamos trabajando en nuestra cuenta institucional, aplastamos los 9 puntitos, aplastamos en el drive y no tiene que volver a hacer porque automáticamente se guarda el trabajo que usted realizó en la clase, ¿sí? Por ejemplo, miren, ya me aparece aquí, miren, ¿sí? Ya aparece proyecto 2, parece que están 2 archivos, no está 2 archivos, ¿de acuerdo? Ahora le doy clic, abro, esto es acceso rápido, abro en el proyecto 2 y tengo hasta donde he avanzado, ¿sí? Para la siguiente clase debe tener abierto su presentación en drive, en su cuenta institucional. Y hasta ahí, niñas, nos vemos la siguiente.